Pensé que eras feliz. Yo también. ¿Por qué no durmas con la mamá en la casa? No, no puedo explicártelo, la verdad. Sabes que te quiero mucho. ¿Te vas igual? Y lo haces de a poco. Ya hablábamos de eso solo, ¿no? Necesito pensar un poco. ¿Vinimos quién es? Un amigo, gente, trabajo. ¿Qué onda, se fueron sin avisarte? Sí, se parece. Quería ver. Simplemente necesito saber si esta es la verdad o si estás confundido. Necesito saber y entender a qué cresta me estoy enfrentando por la chucha. La verdad, cuando eres gay es súper simple. Sí. Blanco o negro. Si la persona que te gusta es gay, nada. Tienes posibilidades de estar mal. Pero si la persona que te gusta no es gay, tiene la angustia. Lo angustioso es cuando te enamoráis de una persona que está en un lugar desconocido de la amplia gama de grises. Si, lo recuerda. No. Si. Si, si. Si.